¡Hola, creadores! Bienvenidos a Crea tu Música. En esta ocasión, aprenderemos cómo se forman las escalas modales. Las escalas modales, modos griegos o modos gregorianos, son escalas organizadas de manera distinta a las escalas mayores o menores. Cambia su tratamiento, sus intervalos y, por supuesto, su sonido. Existen siete escalas modales, las cuales son Es importante conocer los intervalos de cada una de las escalas modales, pero en esta ocasión te enseñaremos una forma rápida y sencilla. Los modos surgen a partir de las notas de cualquier escala mayor, así que bastará con tomar las notas de esa escala y reescribir las escalas empezando en cada una de ellas. ¡Hagámoslo! Si dejamos las notas en su orden original, estaremos formando el modo jónico. Si comenzamos en la segunda nota, se creará el modo dórico. A partir de la tercera nota, el modo frigio. Si comenzamos en la cuarta nota, se forma el modo lidio. A partir de la quinta nota, se crea el modo mixolidio. Iniciando en la sexta nota, se forma el modo eólico. Este modo es igual a la escala menor. Y al final, iniciando en la última nota de la escala mayor, se crea el modo locrio. Si quieres profundizar en el tema y conocer más a fondo los intervalos y formación de cada una de las escalas modales, encontrarás el link del artículo en la descripción del video. Síguenos en redes sociales. ¡Crea tu música! ¡Crea tu música! ¡Crea tu música! ¡Crea tu música! Gracias por ver el video